¡Buenas a todos! bueno este tutorial es para mostraros cómo cambiar un gps en lo que es en un phimix x8 este drone parece ser que se le ha fastidiado el gps porque parece ser que ha volado otras veces pero bueno ahora no lo coge el sistema de gps ni fuera ni dentro ni en ningún lado le coge gps entonces bueno hay que cambiar el gps porque seguramente estuviera un poco tocado o fastidiado o algún porras o algo porque bueno tiene algunas marcas que otras de arañazos y demás pero bueno no sé si realmente puede ha llegado a tocar el gps pero bueno hay que cambiarlo para ello vale hay que coger quitar los tornillos como siempre digo los tutoriales que tenemos ya de phimix x8 es quitar los tornillos de la parte superior 1 2 3 4 esta carcasa no subirá vale porque esta carcasa tiene debajo dos tornillos que no vemos para eso como digo quitamos los tornillos superiores quitamos los tornillos que tenemos debajo del compartimiento de la batería le damos la vuelta al drone y quitamos los tornillos de la parte inferior vamos a proceder a quitar los tornillos tener en cuenta que puede venirse también con la cámara pequeñita y con el ultrasonido sin que siempre que vayamos a girar esta tapita con muchos vídeos y levantamos vale como veis se levanta esto un poco vale vamos a coger y a bajarlo un poquito para que no se venga con nosotros lo giramos hacia la derecha de acuerdo y vemos aquí el ventilador quitamos el ventilador recordáis la posición del ventilador como veis aquí esta parte así vale entonces vemos que en este en este phimix x8 ya ha sido abierto por el usuario lógicamente se ve a simple vista porque bueno primero porque estos protectores a los otros clientes luego la silicona que ha usado no se debe de usar pero bueno lo ha protegido intentar proteger lo más posible vemos que ha sido soldado no se ha puesto lo que es la pasta que es súper importante cuando instalemos brazos o cualquier cosa en la soldadura tenemos que tener pastas para que protejamos lo que son los puntos de soldadura de acuerdo entonces el siguiente paso para cambiar gps de acuerdo es coger quitar los dos tornillos que tenemos aquí este y este vale vamos a quitar estos dos tornillos que tenemos a los lados y vamos a mover la placa está hacia arriba y ahora continuamos con el vídeo vale una vez que ya hemos quitado lo que son los tornillos de la parte superior vamos a levantar un poquito la placa con mucho cuidadito vale vamos a levantar la placa y ahora vale si se fijáis tenéis un pequeño flex aquí el cual vamos a desconectar vale vamos a coger podéis desconectarlo de la parte que mejor creáis conveniente vosotros vale de la parte de superior o de la parte inferior vale entonces vamos a quitarlo quitamos esto levantamos una pequeña pestañita que tiene echamos el flex hacia atrás y ya sale perfecto vale con mucho cuidadito estamos echamos hacia un lado y veamos 22 tornillos uno en esta parte y otro en esta parte que en esta parte lógicamente no se han puesto pero lleva un tornillo entonces vamos a quitar el tornillo que tenemos estar en lugar quitamos este en caso que lo tengamos y quitamos uno que tenemos en la parte trasera procedemos a ello y a quitar los tornillos ya seguimos vale una vez que ya hemos cogido y quitado todos los cables vamos a levantar esta pequeña placa levantamos hacia un lado vale y nos encontramos con dos tornillos en estos pequeños agujeros vale o espacios mira aquí podéis comprobar lo que es una saldo normalmente como veis he movido un poco las placas vale y no ha sido demasiado fuerte y veis como se ha soltado este cable vale se ha soltado allí pero bueno continuamos entonces como digo quitamos los tornillos que tenemos en esta parte y en esta parte vale y continuamos con el vídeo para poder quitar eso es para poder quitar la tapa del gps de acuerdo una vez que ya hemos hecho eso y hemos quitado lo que serían los tornillos de la parte inferior como he dicho vamos a coger con mucho cuidadito esto le vamos a dar la vuelta y vamos a localizar esta pequeña tapa que tenemos arriba y la vamos a quitar con mucho cuidadito vamos a girar la azul y nos vamos a encontrar lo que es el gps ahora tenemos que proceder a quitar lo que es la chapa del gps la chapa del gps es esta que tenemos aquí vamos a localizarla y quitamos de aquí con mucho cuidadito despacio sin prisas tenemos el gps aquí vemos el gps vamos a quitar la pestañita sale el cable como veis importante esto es importante es la posición del cable quitamos la chapita damos la vuelta nuevamente al dron quitamos para un lado esto quitamos hacia otro lado esto y tenemos el cable de gps por este lugar comprobamos que esté todo correctamente lo que sería el cable de gps que es este que tenemos aquí de acuerdo comprobamos que está correctamente si corre si está correctamente no hace falta cambiarlo lógicamente vale entonces vamos a coger a darle la vuelta comprobamos el gps de acuerdo que no esté quemado de que no tenga la pila desquitada de que no tenga nada roto por aquí el conector vale y aquí vemos vale lo que podemos apreciar en este gps es que tiene el primer punto y el segundo punto de acuerdo esto puede ser debido a que se ha puesto el cable incorrectamente la placa de arriba ha hecho un mal contacto con esto o algo ha ocurrido porque se ha quemado el gps de acuerdo entonces este gps no vale gps está fatigado no sirve no coge gps vale y estamos dando un fallo vamos a comprobar el cable y aquí en este lugar vemos que la primera pista y la segunda pista vale están como decirlo carbonizada quemada pero bueno primera y segunda pista están quemadas que coincidirían con la primera y la segunda que tenemos aquí una y dos también entonces vamos a cambiar a gps y probarlo vale aquí tenemos el gps nuevo con su cable lógicamente vamos a cambiar las dos cosas aquí tenemos el gps nuevo gps con su cable vale fijaros en la posición la parte de ovión 0 5 un segundo que se enfoque esto bueno no se llega a enfocar perfectamente pero ahora la parte de 0 5 05 va en el apartado donde está gps y la parte de 002 es la parte que va a la placa de acuerdo sin que vamos a instalar esto que iría de esta manera de esta manera vamos a poner esto en la placa de acuerdo y una vez que esté puesto esto en la placa vamos a coger y poner la otra parte de la parte superior ya tenemos pasado el cable del gps como veis vamos a coger vamos a instalar lo que sería el gps pero no antes que no pongamos la chapa pero bueno como vamos a probarlo simplemente para ver si coja el satélite podemos coger antes de cerrarlo todo levantamos la pestaña ponemos el flex cerramos la pestaña hacia abajo vale aquí está y vamos a colocarlo vamos a poner una batería colocamos una batería sobre el drone vamos a coger con cuidadito vamos a dejar esto un segundito aquí puesto para que no se pueda fastidiar vamos a dar la vuelta vamos a poner un segundito lo que sería el ventilador colocamos el ventilador vamos a poner sobrepuesto esto este cable que tenemos quitado vamos a sacarlo por fuera simplemente para que le llegue la ventilación vamos a dar la vuelta vamos a encender lo que sería la emisora vamos a colocar el gps vamos a encenderlo recordad de quitar el protector del gimbal si lo tenéis puesto y vamos a probar si ya tiene señal de gps ya hemos comprobado que el gps funciona coge la señal de gps y demás pues vamos a hacer todo lo mismo que hemos hecho antes pero ahora armándolo vale ya sabéis que recordar que primero tenéis que poner lo que es esta chapita meter el cable por la pequeña chapita me acuerdo que sería por aquí metemos el cable sacamos por aquí pondríamos el gps esto quedaría de esta manera vale junto a la chapita aquí esto quedaría así lo cerramos nuevamente y atornillamos todo y compramos todo fuera así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y compartirlo si ha sido de ayuda ya y el no